¡Carnalillos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy SaoCelta y pues bueno, les da la bienvenida a una review de un mod para la versión 0.9.5 de Minecraft P. Ok, carnales, este... sí, así estamos usando la nueva versión 0.9.5 porque esta versión ya no tiene bugs, ok. Eso es algo muy bueno a nuestro favor, ¿no? Qué bueno que le corrigieron todos esos crasheos que tenía porque bueno, en fin, si tú todavía no tienes esta versión, la acabo de subir, de hecho, bueno, el video. El video lo acabo de subir hace unos... dos videos atrás quizás, pero lo acabo de subir el día de hoy a la página, ya pues ya tiene casi pues todo un día completo. Para que vayas y lo descargues, carnal, si todavía no lo tienes y estamos usando la versión de Launcher Pro 1.7.5, ok. Ya es una nueva versión, obviamente, para esta versión 0.9.5 y pues ya sabes, aquí está bajo el video para que vayas y lo descargues si todavía no lo tienes. Entonces, carnales, este es el mod del hambre, como ya se pudieron haber dado cuenta, ¿no? De la barrita del hambre. Cómo es que... este mod tiene una instalación diferente, ok. Cómo es que nosotros vamos a hacer para instalarlo. Lo de los mods es exactamente igual, pues simplemente instalas el mod y ya. Pero también necesitamos hacer una cosita extra. Vamos primero, obviamente, el link de descarga, ya saben, está aquí abajo en la descripción. Y al final vemos cómo lo descargamos, ok. Si es que no le hayan a eso de los forums y así. Carnales, una vez que ya tengamos nuestro archivo descargado, nos va a salir un .zip, ok. ¿Cómo podemos extraer los .zip? Pues bueno, vamos a necesitar una aplicación que se llama RAR, ok. De cualquier forma, aquí abajo también te dejo la liga de Google Play porque está totalmente gratis. Entonces, ok, tenemos el .rar, ¿va? Lo que vamos a hacer es irnos a nuestro .zip, a nuestro archivo que descargamos. Ya una vez instalado el .rar, más bien la versión, el WinRAR. Y bueno, aquí es este, ¿no? El hungermodbeta.zip. Este es un archivo comprimido. Tiene ahí los mods. Los mods, ahorita les digo por qué son los mods. Y unas imágenes, ok. Que necesitamos porque este mod emplea imágenes GUI. O sea, pues imágenes y ya, ¿no? Puntísimos los hay. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un toque aquí a hungermodbeta, ok. Ya les digo que tengan instalado. O puede ser RAR o puede ser zip o lo que ustedes quieran. La aplicación que más les guste. Nos va a llevar a esta interfaz, ok. Y lo único que tenemos que hacer, si es que tienen la misma aplicación que yo, le damos en esta parte. Y nos va a aparecer esto. Déjenos totalmente igual esta pantallita, ok. Simplemente denle en aceptar. Y lo único que va a hacer es extraerles los archivos que tenga, pues ahora sí que ese .zip. Que sería esta carpetita de hungermodbeta. Nos vamos a... Y se los va a poner ahí mismo, ok. En download. Le vamos a poner aquí en hungermodbeta. Le vamos a dar un clic y nos van a aparecer estos tres mods. Y la carpeta imágenes. Estos tres mods, ¿por qué son tres? O sea, nada más en sí nosotros tenemos que utilizar uno. Ya dependerá del tamaño de tu dispositivo. Si estás usando una tablet enorme, güey. Te recomiendo, pues obviamente que pongas el de Big. Si es una más o menos, es normal. Y si es un celular o una tablet, pues no sé, muy muy baja. Te recomiendo... O no muy baja, sino que en cuanto a la pantalla. Ok, todo esto se refiere a en cuanto a la pantalla que tengas. Ya dependerá mucho. Yo en mi caso estoy usando esta que es la versión beta small. Ok, la chica pues. Y es una tablet de siete pulgadas. Ya más o menos tú ahí llevas la cuenta de cómo sería tu tablet o qué mod deberías usar. Ok, lo que vamos a hacer es esta carpeta imágenes la vamos a seleccionar, ¿ok? Y le vamos a dar en copiar. Porque esta carpeta debe estar en la parte... En la carpeta download, ¿ok? Lo único que tenemos que hacer es copiarla aquí afuera, pues. En la carpeta de download. Ahí dejenla, carnales, que se queda aquí esta carpeta imágenes, ¿ok? Images, pues. Y pues bueno, nada más vamos y borramos la carpeta de acá. Ay, perdón. La carpeta de la que tenemos en Hunger Mode, ¿ok? Para no tener dos, la borramos de aquí. Y los mods, pues si queramos ahí los dejamos en esa carpeta. Pero que la carpeta de imágenes esté en download, ¿ok? Directo. Entonces, bueno, ya una vez que he hecho esto, carnales, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí importar nuestro mod. Les digo, ya dependerá de la versión que más favorezca a su pantalla. En mi caso es la small. Que no les sorprenda si cuando pongan el mod no les aparece directo la barra de comida, ¿ok? Puede tardarles un poquito, unos 20 segundos en lo que... No sé por qué, pero pues se tarda poquito. Obviamente sabemos que esta es una versión beta. Es apenas la versión 1. Todavía va a haber más actualizaciones. No sé, Wicom. Yo probé también la versión media y la carne esa, la barra de comida, estaba enorme, Wicom. Sobrepasaba la barra de vida. No se veía chido. Entonces, bueno, yo les recomiendo la small si tienes una tablet de 7 pulgadas o un celular. Entonces, pues bueno, carnales. En si no hay mucho que explicarles eso funciona tal cual. En la de PC, te va a ir bajando la comida y conforme te vaya bajando la comida, si llegas a no tener nada, te va a comenzar a bajar la vida automáticamente. ¿Ok? Hasta que... No, no estoy seguro. Fíjate que no estoy seguro si te deja con medio corazón o te mata completamente, te mueres. Entonces, bueno, ¿cómo es que esto funciona? Si tú tienes la comida, te va a ir también rellenando tus corazones, ¿no? En este caso, mis pentágonos de vida, ¿no? Entonces, bueno, o sea, les digo, funciona tal cual, funciona la barra de hambre, no tiene mucha complicidad. Lo que sí, carnales, es que les agrega este botón de aquí, que es para poder correr. Obviamente, si tú corres, vas a ir perdiendo más rápido la carne, o sea, la barra... Vas a ir teniendo más hambre y te vas a morir más rápido, ¿no? Obviamente, aquí hay un pequeñito conflicto, como pueden ver, se junta el de avanzar, el de correr más bien con el de Tumen Irems. Pero no, no afecta tanto, ¿eh? Si lo puedes usar. Si le das más para acá afuera, con que le des un toque y ya empiezas a correr. Si quieres dejar de correr, le das otra vez un toque y caminas, ¿ok? Si quieres activar el Tumen Irems, dale en la esquina de acá. Les digo, o sea, al menos a mí no se me hizo tan complicado el usar los botones. Entonces, pues, carnales, es un mod que totalmente yo les recomiendo. Este, está muy chido, a pesar de estar en versión beta, les digo, les puede causar algún errorcillo, algún bug por ahí. Pero, pues, bueno, lo importante es que ya se está metiendo este mod, ¿no? Ya se está metiendo la barra de comida, que es algo interesante. Y que posiblemente van a poner en Minecraft más a futuro, mucho más a futuro, por lo pronto, con estos mods en que conformarlos. Y, pues, nada, ya sabes, todo lo que utilizamos está aquí abajo en la descripción del video. Te voy a decir, ahora sí, cómo descargarlo si a ti se te complica. Simplemente vete al link que dice link del forum descarga, ¿ok? Y nos va a aparecer una imagen. Ahí, aquí te lo estoy poniendo en la pantalla. Ahí es donde está el recuadro rojo. Como puedes ver, dice download y está un link. Dale link, este, click, ahí es el link, dale un toque. Y te va a comenzar, este, a descargar el mod. Así de sencillo, Carla, no tiene nada de complicado. Simplemente les explico por si se les va la onda, ¿no? Entonces, pues, nada, carnes, eso es todo por hoy. Más bien por este ratito. Todavía voy a subirles otro mod más que, pues, va a ser... No sé exactamente cuál vaya a ser, pero va a ser un mod más para la versión 0.9.5. Y hay que ir aprovechando que tenemos todo para poder trabajar con esta versión, ¿no? Y, pues, nada, ya sabes, si tienes alguna duda, no dudes, carnal, en comentarla aquí abajo en la caja de comentarios. Yo te atiendo lo antes posible, ¿va? Si eres nuevo, te encargo que te suscribas. Si te late este desmadre, obviamente, ¿no? Ayúdame también compartiendo el canal con tus demás amigos. Ya sabes, deja tu pulgarcillo arriba si te funcionó. Y, pues, si te gustó este video también, ¿no? Nos estamos viendo, carnes. Pasen un excelente día. Y, pues, yo creo que sí, más al ratito un mod más. Y ya mañana, ahora sí, regresamos con las series normales, ¿va? Pasen un excelente día. Muy buena vibra. Bye. No tener aquellas que sí puedo alcanzar.